El Valle del General tuvo un nuevo repunte en casos de COVID-19 este miércoles 30 de diciembre. Pérez Celedón sumó según el Ministerio de Salud 55 casos nuevos, llegando a 1,586 activos y sumando en las últimas 24 horas dos nuevos lamentables fallecimientos, para llegar a una cifra de 49 en total. Corredores este 30 de diciembre sumó 58 casos, Golfito y Cotobrús 6 pacientes nuevos, Buenos Aires 8 y Osa 14. La región brunca tiene 4,014 casos de COVID-19 activos.